¡Suscríbete al canal! Estoy en ello, tranquila. Mireia Sánchez, creo que la han detenido otra vez. Tiene un hijo pequeño que está solo. Si intentas ayudarla, personalmente te estás jugando mucho. Si no es el niño que busco, pienso volver. He conocido a un hombre que me ha dicho que nos ayudará. ¿Y cómo lo has conseguido? Yo decido si los permisos de residencia son procedentes o no. ¿Me conseguiré un permiso? Te explicaré qué opciones tienes. Nunca he entendido por qué se metió en la gestapo de la inmigración. Creo que en el fondo no se siente de aquí. ¡Agente federal, abra la puerta! Acompáñame, estás detenida. ¿Expulsaría a un adolescente de 15 años que vino a este país cuando tenía tres? Es ilegal y es prescindible. Enseñadle el material. ¿Va a ser tu primera vez? Una mujer inocente ha muerto asesinada. No es lo que se espera en este país. En mi país. ¿No deberíamos verlos como seres humanos? ¿Como padres, hermanos, hijos y tíos? ¿Has estado con él? ¿Te has acostado con él? Cuando esas personas vienen, traen sus propias culturas. Y aquí se mezclan todas. Territorio prohibido.